hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente llega la última actualización de lo que viene a ser esta tormenta tropical llamada grace que justamente ya ha tomado fuerza y según el último reporte que han emitido los expertos mencionan que esta tormenta ya sería un ciclón que se ha formado justamente en la zona norte del continente americano es así que el último reporte que ha salido hace unos minutos menciona que este ciclón grace estaría afectando a varios países y también zonas que a continuación vamos a pasar a detallar un poco más se menciona que es momento de realizar medidas preventivas por el ciclón grace se tiene como advertencia que este miércoles y jueves el ciclón grace estaría cruzando Cozumel y norte de yucatán en quintana roo con lluvias torrenciales y ráfagas de viento mayores a 70 kilómetros por hora estamos hablando que el ciclón grace estaría llegando a el país de méxico asimismo también se va a tener vigilancia desde el día viernes a sábado en las zonas de taumaulipas y veracruz también en el país de méxico es así que también se menciona que el día de hoy este ciclón grace estaría causando lluvias torrenciales sobre haití efectos directos de este ciclón grace se esperan acumulados de hasta 15 pulgadas de lluvia en lo que mencionan los especialistas es así que otros países que también van a verse afectados por este paso del ciclón grace son por ejemplo el país de la república dominicana para ser más exactos zona como santiago de los caballeros estarían principalmente siendo azotados por este ciclón grace que efectivamente ha tomado fuerza como mencionan los especialistas muy bien este es el reporte que se tiene hasta el momento sobre este ciclón grace que estaría llegando o mejor dicho ya se ha formado en la zona norte del continente americano todavía está en estudio que otros países se van a ver afectados por este ciclón que se ha formado en la zona norte del continente actual donde vivimos bueno cuídense bastante estaremos informando más en los próximos vídeos